Ese es el dios del rock'n'roll a Marta y a Fer, una pareja que nos lo pidieron por Facebook, nos hicieron una canción, nos hicieron camisetas, nos hicieron de todo. ¿Dónde los tenemos? Muchachos, a ver, al centro. Vale, señores. Gracias, señores. Así que, Fer, Marta, perdonar de corazón, durante el concierto no pude, pero voy a aprovechar esta ocasión para decir, tú, Marta, tomas a Fer como legítimo esposo, con su cresta, sus pendientes y su pelazo en el pecho. Y en la esquina derecha, no, y Fer, tomas a esta chica como legítima esposa, para amarla y respetarla, con su lunar en la boca y sus 10 kilos de mala hostia. ¡Por supuesto que quiero joder! ¡Pues lo que el rock'n'roll ha unido, ¡que no lo separe el hombre! ¡Fuerte el aplauso para ellos!